El patrón no llama a la policía, ¿yo qué quieres que haga? Que pienses un poquitito más y hables un poquitito menos. Porque si te vas a comportar como una tonta, al menos piensa un poco. ¿Por qué no sales, caminas un rato, lo piensas, y si vuelves con la misma idea, entonces está bien? Pero al menos date el chance. Está bien, al rato nos vemos. Seguramente va a un lugar en donde siempre encuentras soluciones. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? No sé, nadie lo conoce, pero ella siempre va allí. Es un lugar secreto. Gregorio, conseguiste dinero para detener el remate. Tengo cara de estúpido, viejo. Yo no tengo problemas. Si rematan el frijol, tengo mi ferretería. Si no quieres que rematen este lugar, pues consigues tú el dinero. Pero ese es mucho dinero, Gregorio. ¿De dónde los... ¡Deja de preguntarme! No me molestes. Y toma. Este billetito. Es para que te bebas una copa en mi nombre. Viejo borracho. ¿Tú conoces el mar? Sí. ¿Tú no? No. Un día lo vas a conocer. Yo te voy a llevar. ¿Sabes cómo saludar a un pez en el agua? Sí. ¿Cómo? ¿Le digo? Hola. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que tú fueras mi papá. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Qué? Que tú fueras mi hijo. ¿Sabes por qué estoy triste? Ah, ah. A ti te lo puedo decir, ¿verdad? ¿Puedes guardar un secreto? Sí. Nada más te lo digo, Alfredo. Es que no habla. Si alguien no creyera en ti, ¿qué harías? ¿Y por qué no va a creerme? ¿Alguna vez fuiste mentiroso? No. Bueno. Supongamos que... que fueras un gran mentiroso. ¿Y alguien no cree en ti? ¿Qué harías para convencer a esa persona de que estás diciendo la verdad? Espérame. No sé. Mejor se lo pregunta Alfredo. No, no, no. Está bien. Bueno, vámonos. Tengo que ir a ver un viejo amigo. Oye, ¿me abrazo? Así que decidiste volver al convento. Sí, Francisco. Hoy me voy. Solo vine a despedirme de ti. Esa es la mejor noticia que me han dado en todo el día. Le he rogado por ti a nuestro señor. Le he pedido mucho por tu alma. ¿Y ese hombre? ¿Cuál? ¿El mismo que corriste de esta casa? No volverás a verlo por aquí. ¿Y si regresa? No. No regresará. ¿Bueno? Ah, ¿cómo está? Necesito encontrarme contigo ahora. Ok, ¿dónde quiere? Muy bien. Voy para allá. Hasta luego, señor Francisco. Discúlpeme, patrón. Usted pensará que yo soy una metiche. Pero déjeme decirle que... que yo pienso que Margarita no es ninguna ladrona. ¿Y cómo puede estar usted tan segura, Adela? Bueno, porque nos hicimos amigas en este tiempo que ya lleva en la casa. Bueno, la oportunidad hace al ladrón. Tal vez la engañó usted también. Ay, no, señor. Por favor. Realmente nos hicimos amigas, salimos juntas, platicamos de cosas que hablan las mujeres, nos tomamos fotografías. ¿Fotografías? Sí. ¿Puedo pedirle un favor secreto? Pida, señor, lo que quiera. Quiero... Quiero una de esas fotos de Margarita. No, creo que no tengo. ¿Cómo no me acaba de decir? Bueno, está bien, está bien. Tal vez tenga alguna. Voy a buscarla. Pero solo porque usted me lo pide. ¿Qué está buscando? ¿Dónde está? ¿Alguna foto de Margarita? ¿Habrá quedado alguna? Yo tengo un alguncito aquí. Yo agordé. Acá. ¿Por qué hizo eso si no son suyas, mi David? Bueno, porque las fotos de las amigas hay que cuidarlas. ¿Siempre metiéndose en donde no lo llaman? Aquí está. ¿Y para qué quiere esa foto? Para regalársela a mi Francisco. Patroncito, papi chulo. ¿Qué renuncio una vez? Renuncio otra vez. No entienda a las mujeres. Aquí tiene, señor. Muchas gracias, Adela. ¿Necesita... No sé. ¿Alguna otra cosita? Sí. Necesito que esto sea un secreto. Que quede solo entre usted y yo. Me lo comería a besos. ¿Le hace falta algo? ¿Dije algo? Ay, ¿dije algo? ¿Acabo de decir algo? No. No dijo nada. ¿Qué boca tiene? Ay, qué injusticia. Tener un patrón tan cuerazo y no poder tocarlo. Si tu decisión es regresarte al convento, no hay nada que hacer. Vas a cuidar de Ramiro. Ramiro se cuida solo. Pero le voy a hacer compañía, si eso es lo que te preocupa. No, no me preocupa. Sin embargo, ¿estás preocupada? ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Pero no estoy preocupada por mí. ¿Por quién? Por ti. Pensaba en ti. En que eres un tonto. Finalmente te diste cuenta. ¿Cómo le hiciste? Muy fácil. Por la forma en que te comportas con Margarita. Sí. Con solo verte cuando la miras. Imagino lo que sientes. No te imagines tantas cosas. Sí. Yo sé que soy la menos indicada para hablar. Pero... ¿Pero? Somos unos cobardes, Ignacio. ¿Sabes la verdad? Nos guste o no. Somos dos cobardes. ¡Nada!